... Este año volvemos a concentrarnos una vez más con motivo de la proclamación por la Asamblea General de Naciones Unidas del 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Hubiera sido mi deseo el de no estar aquí, sencillamente por la razón de que no existiera la causa que avala esta concentración de repulsa. Desde el 25 de noviembre del año pasado, fecha en la que nos reuníamos con el mismo objeto, 52 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, 45 en lo que va de año. El año pasado hasta esta fecha habían muerto 50. Estas cifras nos indican que la violencia no para. La cultura ha legitimado la creencia de la posición superior del varón, reforzada a su vez a través de la socialización. Todo ello ha facilitado que las mujeres se sientan inferiores y necesiten la aprobación de los hombres para sentirse bien consigo mismas y con el papel en la vida para el que han sido educadas. Los varones ofrecen la protección a las mujeres a cambio de la obediencia y el sometimiento. Ellos ocupan así una posición de control y dominio y el carácter sutil y encubierto de dicho tipo de sexismo dificulta su detención al tiempo que obstaculiza las reacciones de rechazo por parte de las afectadas. La violencia es un recurso que la sociedad y la cultura ponen a disposición de los hombres para su uso, en caso de necesidad, dejando a criterio de cada uno cuando surge ese requerimiento. Por eso es fundamental la respuesta social a la lucha para erradicar el problema. La ley integral de la violencia de género es una herramienta necesaria para ello, pero no suficiente. Al abordar la verdadera causa del problema, los estudios realizados al efecto concluyen de común acuerdo que es de naturaleza ideológica, una cuestión de ideología de género que afecta a los hombres y a mujeres de esta sociedad. La legislación no es suficiente y procede un cambio de mentalidad. Pongámonos todos de acuerdo con la comunidad científica para erradicar las ideologías de género y pongamos freno al problema. Eliminemos el empoderamiento de las relaciones de pareja. Dominar es incompatible con compartir y compartir es incompatible con destruir. Ningún ser humano, sea hombre o mujer, es más ser humano que otro. Comportémonos como ello y seamos seres humanos en nuestras propias vidas y en la de nuestros seres queridos. Digamos no a la violencia y la intimidad y digamos no a los violentos en la sociedad. Para eso nos hemos concentrado. Gracias. Y ahora guardaremos unos minutos de silencio por todas esas mujeres. Gracias. 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 Gracias.